Hola, después de haber visto los relatos y cómo han tenido influencia en cómo nos relacionamos hombres y mujeres hasta la actualidad, interesa ahora, ya antes de que veáis el abordaje de la violencia machista en la Universidad de Valencia y la atención a sus víctimas, una última lección, aquella que nos va a hablar de los conceptos básicos en materia de igualdad entre hombres y mujeres. Para empezar hay que decir que en la historia de la humanidad no se cambia de una relación absolutamente desigual y asimétrica a una situación de igualdad por generación espontánea. Lo que ocurre para que cambien las cosas, para que empiecen a cambiar las cosas, es la aparición del feminismo. El precursor del feminismo es Poulain de Lavar. Poulain de Lavar era un teólogo francés que muy joven, cuando contaba 26 años, publicó un libro revolucionario para la época. Él es un filósofo del renacimiento y escribe la igualdad de los sexos, en la que habla de la injusticia con que los hombres han tratado históricamente a las mujeres y que las mujeres necesitan incluso acciones positivas para conseguir ponerse en plano de igualdad con los hombres, cosa que considera natural en cuanto reciban la educación que se les ha vedado hasta ese momento. Pero es la ilustración la que hace eclosionar definitivamente el feminismo. Olimpia de Gouche, cuando observa que después de que las mujeres estuvieran en primera línea en la Bastilla, al declarar la Carta de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, no es desde luego un lenguaje inclusivo, sino que es restringido a hombres y ciudadanos, dejando fuera a las mujeres y las ciudadanas, publica su Declaración de Derechos de la Mujer y la Ciudadana. Tres o cuatro años después fue guillotinada. Mary Goldstonecraft, en la misma onda de Olimpia de Gouche, publica la Vindicación de los Derechos de la Mujer, también reclamando la igualdad entre los sexos. A lo largo del siglo XIX, y tras estos planteamientos de las iniciales feministas, surge el movimiento denominado sufragismo, porque el primer objetivo de estos movimientos feministas primeros era la posibilidad de obtener el voto, los derechos políticos, que ellas creían que abriría la puerta al resto de los derechos. Un punto de partida del sufragismo es considerado la Declaración de Sentimientos de Seneca Falls en Estados Unidos en 1848. En nuestra época, los dos hitos más importantes son quizá el feminismo de la igualdad, que parte del libro El segundo sexo, de Simone de Beauvoir en 1949, y también de la mística de la feminidad de Betty Friedan en 1960. Y frente a ese feminismo de la igualdad, una reivindicación muy problemática hasta ahora, y es el feminismo de la diferencia, cuya, digamos, principal impulsora es Judith Butler, a través de su libro El género en disputa de 1990. Finalmente, se habla en la actualidad de la emergencia de la cuarta ola del feminismo. En ella lo que se está planteando es la batalla por el control del cuerpo de las mujeres en un contexto neoliberal, en el que se ha acrecentado la manera de comercializar el cuerpo de las mujeres. Algunos conceptos confusos que conviene por eso aclarar es que, como habréis oído hablar, mucha gente dice, yo no soy ni machista ni feminista, como si fueran los dos extremos de unas posiciones respecto de las relaciones entre hombres y mujeres. Mary Wollstonecraft ya decía, os acordáis de la vindicación de los derechos de la mujer, ya decía, yo no deseo que las mujeres tengan poder sobre los hombres, como si hacen los hombres, sino sobre ellas mismas. También habréis oído hablar del término feminazis. Patricia Sornosa, una monologuista valenciana, hablaba, me parece de estúpidos el término feminazi. ¿Cuál es el holocausto feminazi? ¿Hombres teniendo que planchar sus propias camisas? Amelia Valcarcel, por su parte, una filósofa de gran influencia y también doctora honoris causa por nuestra universidad, dice, el feminismo es el único movimiento que jamás causó víctimas en campo contrario. Hablar, por tanto, de machismo y feminismo como antagónicos no es cierto, porque eso solo podría ser cuando el hombre preconiza el poder sobre la mujer, que es el machismo, y que las mujeres preconizaran el poder sobre los hombres. No es verdad. Cualquier persona que considere que no hay ninguna persona que esté por encima de otra, que considere que todas las personas tenemos derechos inherentes por el hecho de ser personas inalienables y que no pueden justificarse su eliminación por el hecho de un sexo dado, todas las personas que piensen eso son en realidad feministas. Una cita para desmontar la estrategia de confusión patriarcal. El feminismo es la idea radical de que las mujeres somos personas. La definición del feminismo, apoyando este argumento, es principio de igualdad de derechos de la mujer y el hombre. Eso lo dice la RAE, Institución Académica de la Lengua, para nada sospechosa de feminismo. Dice feminismo, principio de igualdad de derechos de la mujer y el hombre. Y define machismo también, actitud de prepotencia de los varones respecto de las mujeres. Ahí podéis ver que de ninguna manera se puede entender que son un extremo en cada lado del continuo. No es cierto. También definición del sexismo, es la discriminación de las personas por razón de sexo. Definición del patriarcado. Aquí me detendré un momento, porque la RAE, fijaros lo que hace, invisibilizar la existencia actual del sistema patriarcal. Habla de una organización social primitiva en que la autoridad se ejerceda por un varón jefe de cada familia, extendiéndose este poder a los parientes tan aún lejanos de un mismo linaje. Y es su quinta acepción. Habla de patriarcado, sociedad del patriarca, valor de patriarca. Todo menos hablar de lo que luego sí nos define la sociología. Y habla de que el patriarcado es un sistema de dominación que hace prevalecer u otorga mayor autoridad al valor en una sociedad o grupo social. Eso, como acepción, se le ha olvidado a la Real Academia de la Lengua. Bien, ¿y qué es el movimiento feminista? Pues el único movimiento revolucionario que es pacífico, de lucha contra el sistema patriarcal y que subordina a las mujeres a todos los niveles. Lo que se plantea es confrontar y defenderse de ese sistema patriarcal que la deja sumida en la sumisión, en el silencio, en el aislamiento y en la ignorancia. El punto de partida es que las mujeres tienen el mismo valor que los hombres y les corresponden, por tanto, iguales derechos. El objetivo, crear una sociedad en que las mujeres no estén limitadas por constricciones que reduzcan sus libertades ni por definiciones e ideologías que las conviertan en ciudadanas de segunda. ¿Cuáles han sido las estrategias del patriarcado para mantener a las mujeres en la sumisión? Porque, claro, todo movimiento que se basa en el poder de unas personas sobre otras implica violencia. Violencia que tiene gradación. Las estrategias más útiles al patriarcado han sido la naturalización de los roles de género. No es que el patriarcado esté ahí para organizar las relaciones humanas, sino que la biología, la naturaleza, etc., justifican los roles de género que se asignan, cuando todos sabemos que el género es una construcción cultural. La religión, como os decía, basada incluso en dogmas de fe incontrovertibles e incuestionables. La educación, formal e informal, la educación formal ha mantenido a las niñas en la absoluta ignorancia durante muchos años. Y cuando la incorpora, la incorpora al estudio, pero no la incorpora en los estudios. No se ven las aportaciones de las mujeres. En eso, cuando se acaba eso, las niñas saben que solo el 7% de las aportaciones al mundo, de la historia, la cultura, la ciencia y la filosofía son debidas solo el 7% a las mujeres, el 93% a los varones. Por tanto, salen desempoderadas de esos mensajes. Pero la educación informal no lo es menos. Hablábamos de la publicidad, de la música, del cine. Todo les conduce a esa sensación de que son inferiores a los hombres. Los relatos antiguos, pero también los nuevos, como vemos. El mito del amor romántico para mujeres y, en cambio, la pornografía como modelo sexual para hombres, que es una bomba de relojería. La mujer piensa que el amor todo lo puede, el amor romántico, recibe mensajes en revistas comerciales tipo Cosmopolitan, etcétera, de cómo tiene que ser ese amor romántico frente a la pornografía, insisto, cada vez más dura, más vejatoria, más violenta, que es el aprendizaje sexual de los hombres, sin que, hoy por hoy, la escuela en este país dé alternativas educacionales a ese mensaje pornográfico. La fratría masculina, mucha gente, muchos hombres, son mucho mejores que el machismo que se predica, pero no se atreven a confrontar el machismo. Callan, vuelven la espalda al agresor, pero no lo cuestionan, porque saben que cuestionar esa manera de relacionarse es luchar contra los privilegios masculinos y eso está extraordinariamente penalizado en nuestra sociedad. Los micromachismos, que no son machismos pequeños, sencillamente son invisibles, pornaturalizados. Bueno, es que si te lanzan un piropo, en realidad te están haciendo un favor, lo que están es juzgando tu cuerpo de nuevo, te están objetualizando. Sin permiso, por otra parte. Y si todo esto falla, entra en juego la violencia machista explícita. Una mujer no sumisa es la mujer que tiene más riesgo de ser agredida o asesinada por su pareja o expareja. Las señales de la desigualdad en la actualidad. Es decir, ¿os acordáis que al inicio de todo hemos dicho existen leyes de igualdad, la constitución la garantiza, pero es verdad que tenemos igualdad? Vamos a ver las señales de la desigualdad en la actualidad. Hay un incremento de la cosificación e hipersexualización del cuerpo de las mujeres. Fijaros, por ejemplo, en los vientres de alquiler, en los que a la mujer se la fragmenta, se la alquila, que no es solo el vientre, obviamente se alquila todo su cuerpo, todo su proceso reproductivo y normalmente son mujeres muy pobres. A pesar de que se hable de altruismo, es falso, absolutamente, se firman contratos mercantiles y lo que se está transaccionando es con el cuerpo de una mujer y con una venta de criaturas. También hay menor autoestima en lo físico. Yo siempre digo, ¿por qué las mujeres nos arreglamos? Arreglar algo es cuando está estropeado, pero eso está en el imaginario colectivo. Menor autoestima en lo intelectual. La revista Science hace poco, hace apenas un año, publicó un artículo de una investigación en la que se determinó que a los cinco años niños y niñas se consideran posibles genios, posible gente intelectualmente potente. A los siete años las niñas ya no consideran que puedan ser tan brillantes como los niños. Eso es un estudio de investigación muy reciente. También, ¿qué es la señal de la desigualdad en la actualidad? La brecha salarial, pero también la brecha de tiempos, la brecha de cuidados y la incidencia en la brecha de pensiones y también la creciente feminización de la pobreza. En la actualidad, el 70% de las personas pobres son mujeres. El incremento de la violencia machista, que como os decía en el anterior apartado, es una reacción disciplinaria con las mujeres que no se someten, en especial en su grado. Fijaros cómo ha crecido el fenómeno de las manadas, los asesinatos, también los asesinatos vicarios que convierten a la pareja o expareja en una víctima por matar a sus propios hijos. Para hacer más daño, muchos de ellos matan a los hijos porque consideran que hacen así más daño a la mujer. Y el creciente acceso mercantilizado al cuerpo de las mujeres, lo que os decía con los vientres de alquiler, pero también con la prostitución, pero también con la pornografía. Bien, ahora veréis un vídeo, el de la brecha de sueños, que un poco hace el resumen de cómo se sienten las niñas y qué necesitan las niñas para florecer. Para superar, por tanto, toda esta desigualdad estructural, se hacen necesarias las políticas de igualdad y de lucha contra la violencia machista. Gracias por vuestra amable atención.